No Todas las brujerías El brujito del gulubú Se curaron con la vacu Con la vacuna luna 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 La vaca del gulubú No podía decir mi mu El brujito la embrujó Y la vaca se enmudeció Pero un día llegó el doctor Manejando un cuatrimonio Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó No Todas las brujerías El brujito del gulubú Se curaron con la vacu Con la vacuna luna 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 Los chicos eran muy bu Burros todos en gulubú Se olvidaban la lección Se olvidaban la lección O sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó El brujito del gulubú Todas las brujerías El brujito del gulubú Se curaron con la vacu Con la vacuna luna 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 Ha sido el brujito del gulubú Uno y único en gulubú Que lloró, pateó y mordió Cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó No Todas las brujerías El brujito del gulubú Se curaron con la vacu Con la vacuna luna 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 Se curaron con la vacuna luna 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 luna